Hoy es jueves 29 de agosto y estas son las 8 de 8 columnas El periódico AM publica que tras masacres en Celaya, el alcalde electo tomará las riendas de la seguridad y apostará por la policía preventiva Informativo Ágora reporta que preocupa a alcaldes de la región Lajabajío la violencia en Celaya La CIA Rota destaca que un joven soldado juventino Rosas muere en la guerra de Ucrania Todigo da a conocer que el combatiente guanajuatense en Ucrania era efectivo del ejército mexicano Zona Franca consigna que la Comisión Estatal de Búsqueda ha realizado 150 acciones en pozos de todo Guanajuato Punto y aparte, informa que buscadoras piden a Libia erradicar la indolencia de la Fiscalía del Estado El periódico Correo publica, crisis hídrica, 6 municipios no sanean descargas Cual informa que protege Guardia Nacional a 30 alcaldes electos ¡Gracias! ¡Gracias!